Está claro que todos los perros en este mundo son hermosos Y cada cual cumple su función especial para lo que fue creado Como por ejemplo un perro pastor, un perro de presa, un perro de compañía y otras subclasificaciones más Pero te apuesto a que muchas veces nos centramos tanto en el renombre de algunas razas Que no nos ponemos a pensar en otras que simplemente son iguales o hasta más increíbles Ya que no solo Argentina, Estados Unidos o Turquía tienen ejemplares destacados También en otros rincones del mundo existen caninos que dejarían en vergüenza a los antes mencionados ¿Qué dices? ¿Quieres conocerlos? Hola, yo soy Daniel y a continuación te presento El ejemplar canino más poderoso clasificándolos por países ¿Estás listo? ¡Comencemos! Número 10 México, perro calupo Arrancamos esta lista con un ejemplar fuerte Sin duda alguna un digno representante del país azteca Esta es quizás también la raza más desconocida que vas a ver en esta lista Y esto más que nada que parece un lobo negro Y las personas al verlo simplemente piensan que es un auténtico canis lupus negro Sin embargo, su origen data antes de la conquista Los mexicanos sabían del poder del lobo Y querían tenerlo cerca siempre Lo cual era difícil porque el lobo es casi indomesticable Así que después de varias cruzas nació el calupo Un perro con la fuerza de un lobo pero con el corazón de un perro doméstico Su carácter es dócil por lo que se puede clasificar como un perro de compañía Pero claro, si se le entrena Puede llegar a ser un buen perro digno para la caza y la guardia Con 350 PSI de mordida Y un cuerpo muy atlético El perro lobo calupo Mexicano Es el perro más poderoso de México Número 9 Estados Unidos de América American Pit Bull Terrier Era obvio que era el turno del considerado por muchos El perro más equilibrado del mundo Excelente coraje Rudeza Poder Valentía Y también estabilizado en cariño y amor para con los suyos El APBT es un perro muy fuerte que si no se le sabe controlar Ese carácter explosivo que lo caracteriza desde pequeño En su etapa adulta podría representar una severa amenaza Al menos para otros perros Inclusive en algunos países europeos La tenencia de este animal está terriblemente prohibida Pues se le considera peligroso para los seres humanos Pero claro todo está en el entrenamiento que tenga Y si el APBT es uno de los perros con la menor tolerancia a los seres humanos desde su nacimiento Pero eso no significa que sea un peligro andante La magia del Pit Bull está en su inhibición a la capsaicina Es decir que por más heridas que tenga Esa inhibición hará que no se detenga hasta morir Por lo mismo se le ha visto enfrentarse con otras razas más grandes Y casualmente siempre ha destacado Con 235 PSI en su mandíbula Es el perro más poderoso de los Estados Unidos de América Y considerado como uno de los 5 más poderosos del mundo Número 8 Argentina Dogo argentino Tras la extinción del perro de pelea cordobés Argentina se quedó bien representada de cualquier manera Claro por el Dogo argentino Considerado por muchos como el perro más peligroso del planeta Su genética es maravillosa Ya que para su creación se necesitaron de los genes de más de 10 razas caninas Pero crearon un cuerpo atlético Energía de locos Buena velocidad Increíble genética Y una mordida de más de 500 PSI Es un perro de temer Especialista en la caza Es por esto que está clasificado como un perro de presa Los amantes de estas actividades Mencionaron que no existe un mejor animal para cazar que un Dogo argentino Ya que se adaptan a los entornos y a trabajar en equipo muy rápido Por eso puede cazar jabalís fácilmente y a veces hasta tumban toros Número 7 España Mastín Español En realidad elegir un perro de este país es muy complicado Ya que otras razas poderosas abundan aquí Como el Mastín del Pirineo El Álano Español El Presa Canario O el Villando de las Encartaciones Estos animales datan también su origen en España Pero si podemos seleccionar al más poderoso El Mastín Español creo que sobresale sobre los demás Y en realidad las otras razas también son alucinantes El Presa Canario por ejemplo Es considerado como uno de los perros molosos más poderosos del mundo Pero el Mastín Español tiene rasgos más especiales Al ser un perro de pastoreo Representa un gran peligro para aquel animal que ose enfrentársele Su pelaje lanoso y tupido lo protege de muchas mordidas Con 535 PSI Y una altura asombrosa de hasta 90 centímetros El Mastín Español es un claro ejemplo De los perros más poderosos del mundo Número 6 Afganistán Alabai En realidad este perro tiene sus orígenes en varios países Como Turquenistán Como Turkmenistán Uzbekistán Y entre otros Pero se sabe que este animal es la pesadilla andante de los lobos Con un tamaño de casi un metro de altura Y llegando a pesar en muchas ocasiones hasta 100 kilogramos Es un perro que si se le entrena para pelear Pobre de aquel que ose enfrentársele Muchas personas incluso mencionan que es capaz de superar al famoso Kangal turco El Alabai o pastor de Asia Central No es una raza hecha para cualquiera Ya que necesita de una mano firme que lo controle Puesto que al ser considerado como un perro moloso Si no tiene una buena guía podría convertirse en un serio peligro Cuenta con 500 PSI de presión en la mandíbula Y un carácter bastante temperamental El Alabai es un perro muy pero que muy poderoso Número 5 Brasil Fila brasileño La raza canina brasileña más famosa por todo el mundo Es la cruza de un bulldog y un mastín inglés Con un bullhound Antiguamente se dedicaba a buscar esclavos que se fugaban de las haciendas Por lo que el fila brasileño también se considera como un perro con un olfato increíble Fuera de Latinoamérica no es muy reconocido Pero créanme cuando les digo que incluso podría ser el mejor representante de nuestro continente Tiene gran seguridad en sí mismo Además de un gran coraje Valentía y determinación Puede ser utilizado como perro de compañía, de presa o de guardia Por lo que sin duda alguna me atrevería a decir Que junto con el dogo argentino se disputan la corona del perro más poderoso de Latinoamérica Número 4 Uruguay Cimarron uruguayo Se dice que el cimarron uruguayo guiaron a los conquistadores españoles y portugueses Al nuevo continente Estos perros a pesar de ser abandonados Sobrevivieron gracias a su fuerza de voluntad Y claro tremenda astucia El cimarron uruguayo se caracteriza por dedicar su vida a la cacería También la guardia y el trabajo con ganado Se debe mantener una mano dura con este animal y guiarlo por buen camino Puesto que es un perro molosoide de carácter temperamental Si se le entrena mal o no se le dan buenos cuidados Podría representar un gran problema en el futuro Número 3 Puerto Rico Mastín de Borinquén También conocido como el Mastín de Puerto Rico Es la única raza 100% nativa de Puerto Rico Y al ser cruza de varios perros molosos También se le considera así a este canino Principalmente tiene talento para trabajar en la guardia de ganado Y plantaciones atacadas por jabalís U otros animales de este estilo Cuenta con una presión en la mandíbula de 400 PSI Y un carácter que a diferencia de otros perros No necesita de un gran entrenamiento Basta con los cuidados básicos y enseñanzas normales Para un perro controlable Incluso existen personas que lo tienen como perro de compañía Y nunca ha tenido problemas Número 2 Alemania Pastor Alemán Seguramente habrá quienes no estén de acuerdo con este punto Ya que pensarán que el Rottweiler es muchísimo más poderoso Que el Pastor Alemán Pero en realidad Aunque es cierto que el Rottweiler tiene puntos a su favor muy interesantes El Pastor Alemán llega a ser en algunas ocasiones superior Ya que tiene puntos a su favor Es un perro bastante atlético Muy fuerte Valiente Y se adapta a los entornos como ningún otro animal lo hace De un temperamento inteligente Obstinado Leal Obediente Alerta Vigilante Confiado Curioso Y valiente Se convierte en uno de los perros más poderosos de nuestro mundo Sobre todo porque sabe trabajar muy bien en equipo Y es entrenado por la policía para desarrollar tareas que otros perros simplemente no podrían Número 1 Venezuela Mucuchíes Los Mucuchíes son perros 100% nativos del país venezolano Y es un digno representante Ya que al día de hoy se ocupa como perro de guardia de ganado Esto debido a su gran tamaño en algunos ejemplares Y rudeza a la hora de pelear En realidad muy pocos son los depredadores que se atreven a meterse con este animal Y aunque algunos ejemplares se quedan en un tamaño medianamente estándar Los más grandes llegan a ser perros de bastante poder y perros de temer En fin compitas amantes del misterio del mundo animal Espero y deseo que el video les haya encantado Tanto como a mi me encantó hacerlo Recuerden que pueden suscribirse y activar la campanita De esta manera no se perderá ningún tipo de contenido que subamos en este canal También recordarles que los créditos de los videos que utilizamos para este mismo Se encontrarán en la cajita de descripción Yo soy Daniel de Misteriópolis Nos vemos hasta la próxima Y que la fuerza los acompañe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!